Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Todos, pero absolutamente todos, somos muy ignorantes. ¿Por qué? ¿Por qué todos somos muy ignorantes? Pues, porque no todos ignoramos las mismas cosas. Siempre en esta vida, en este mundo, lo que yo no sé, lo sabes tú. Lo que tú no sabes, a lo mejor lo sé yo. Pero en fin, nadie, absolutamente nadie, es dueño, es propietario del saber de todas las cosas. Así es que, ni los genios, así es que, ni los intelectuales, así es que, amigas, amigos, no presumamos de que lo sabemos todo. Pues, insisto, lo que yo no sé, a lo mejor tú tampoco lo sabes.